Antes del Big Bang, el universo estaba formado por un vacío dotado de gran energía. No existía la materia. ¿Qué es lo que existe? ¿Es lo mismo ser que existir? ¿Como conocemos y sabemos? ¿Hasta qué punto son los sentidos una guía fidedigna respecto al conocimiento de lo que existe? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe? La existencia es una estancia en el mundo. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe? Desde el principio, la vida del hombre como ser racional plantea una reflexión. El sentido de la existencia. El tener que afrontar el hecho indudable del misterio del nacimiento y de la muerte como individuo. ¿Qué es lo que existe? El tener que afrontar el hecho indudable del libido de una casa. ¿Qué es lo que existe? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un conjunto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Así se constituye el espacio humano del mundo. Para poder conocernos hay que observar los patrones. Esto significa ver todo desde un plano universal. Ver patrones en la naturaleza y sus diferentes pieles. Mirar los sistemas. Ver sus conexiones y cómo se repiten a gran escala. Todo lo que creamos es una copia de la naturaleza. Sus moldes. La organización de su estructura. Si podemos entender esto, todo se puede volver posible.